Soy Fernando Palomo. ¿Qué tal? Soy Ciro Procura. Y yo, Mario Kempes. Bienvenidos a los goles de la semana. Este es el quinto lugar de la semana. Este es el cuarto lugar de la semana. Este es el tercer lugar de la semana. Este es el segundo lugar de la semana. Fernando, este es el gol más votado de la semana. Participa enviando tus mejores goles cada semana. Hazte fan en Facebook de EA Sports FIFA Latinoamérica.